Cuando voy al campo, mi corazón se alegra. Cuántas cosas ha hecho gloriaza, muy bellas flores y lindos amores. Los pajarillos comen alegres, el alimento que Dios les da. Agradecidos con nuestro Dios, con alegría cantarás el Señor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Cuando voy al campo, mi corazón se alegra. Cuántas cosas ha hecho gloriaza, muy bellas flores y lindos amores. Los pajarillos comen alegres. El alimento que Dios les da. Agradecidos con nuestro Dios, con alegría cantarás el Señor. El alimento que Dios les da. El alimento que Dios les da. El alimento que Dios les da.